Artepapel Artepapel surge porque viniendo del mundo de la publicidad, como yo venía, lo que hicimos es fundar una empresa que hacía todos los productos en papeles reciclados. Fuimos la primera empresa de España que hacía los productos en papel reciclado. Bea viene de París, que estaba estudiando en París, terminó sus estudios y vio que nosotros teníamos la forma de hacer las cosas, pero ella se inventó el que forrásemos los sobres en papeles de colores y posteriormente en papeles estampados y lo pusimos de moda en España entero. Y bueno, pues así, hasta lo que somos ahora. Una de las cosas que yo aprendí de mi madre y la de las que me gustaba, porque ahora en la era de internet te pones a buscar y casi que lo encuentras todo, pero ella lo que sí que tenía era el know-how de todos los artesanos que existían y que hacían técnicas que poco a poco se iban perdiendo, entonces ella iba recuperando relieves, golpes en seco, canteados, una serie de técnicas que igual un proceso de una invitación o de una papelería puede tener 25 pasos de máquinas distintas, de profesionales distintos. Lo que más éxito tiene son las invitaciones de boda y las papelerías personales, porque la verdad es que personalizarlo todo, pues eso gusta y luego en los temas de los productos que desarrollamos nosotros, pues los cuadernos le chiflan, los velvet que son como de terciopelo, los marcapáginas, los exlibris, el papel de envolver arrasa. La gente suele ser bastante clásica, al principio suele ser por marino, verdes, burdeos, pero generalmente luego les dejamos que vayan viendo cosas que hemos hecho y se van atreviendo con colores y con estampados muy distintos. Todos nuestros productos están fabricados en España con papeles ecológicos y por artesanos españoles.